¡Soy el viento de Shimon! ¡Wosh! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡El viento aúlla! ¡Nací en Velvet! ¡No puedo irme! ¡Tiempo! ¡Necesitan tiempo! ¡Soy el viento! ¡Estilo Wu-Thing! ¡Llévate a los niños! ¡Ahora! ¡Koyeimi! ¡Te dije que te fueras! ¡Y dejártelos todos a ti! ¡Ni hablar! ¡Haré lo que pueda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tienes sangre de Velvet, pero no negaré la ayuda! ¡Haré lo que pueda, pero tienes que correr! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Aquí estoy! ¡El viento aúlla! ¡Lo añadiré al arsenal! ¡Hanelo el día en que esto termine! ¡Yo soy la cazadora! ¿Qué podrías tú enseñarme a mí? ¡Mirad! ¡Igual que todos! ¡No tenemos tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Ascendidos pensaron que vencerían al vacío. ¡Qué vago hace! ¡Es hora! ¡Debo luchar por Runaterra! ¡Te enseñaré a pelear! ¡Eso me encantó! ¡Voy por ti! ¿Por qué no escuchas? ¡Grita para mí! ¡No soportaré más esta locura! ¡No! 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 ¿Qué importa si le pongo algo más doloroso? Nada se interpondrá en mi camino. Grita para mí. Sorpréndeme. No te detengas. Sean bienvenidos. No es nada. El oasis del alba fluye de nuevo. Nací en Velvet. No puedo irme. Hora de jugar. Debo luchar. Más fuerte. Está bien. El 82 me encantó. Las aguas fluyen una vez más Zulima ha renacido Cuando la vida volvió Sabíamos que usábamos No malvaste mi tiempo Eso es Quiero oírlos gritar el nombre de nuestro emperador Zulima es arena y cielos Pasado y presente ¡Oye, Inis! ¡Te dije que te fueras! Dejártelo todo a ti y me hablar ¡Arranca de el poder del desierto! ¡Nunca los huendemos! ¡Un mago en agua nunca se huende! ¡Todos cojan! Hay suficiente fuego para todos Caliente, caliente Debería aplastarte como el insecto que eres Sorpréndeme Este es mi dominio, Steam ¡Vete! Nah, me quedaré Verás, no querrás traicionarme ¡Húndete, Ocrito! ¡Húndete, Ocrito! Hay poder en el agua Todo salió bien ¿No lo crees, Amigui? ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! Esperaba que nos visitaras ¡No! ¡Eso es! ¡Quiero más! Vaya, pero qué gusto verte Concéntrate, Evelyn No en mí Cada uno de sus movimientos me hace más fuerte Hora de jugar ¡Jamás había conocido a alguien como tú! Adaptaré mis métodos ¡Rápido, rápido! ¡Voy por ti! ¿Qué ocurrido? No podrás esconderte ¡Demasiado tiempo! Siempre se acaba tan rápido